Música Muy buenos días y bienvenidos de nuevo a mi canal a otro episodio de Nieves de la Corona El DLC o expansión de Pokémon Espada y Escudo Y hoy vamos a hacer otra aventura Dinamax en la que vamos a conseguir un legendario al azar Bueno, si lo conseguimos derrotar, claro Con que bueno, vamos a ir en solitario y a ver qué ataques tienen estos El Araquanit me interesa Pero el Sharpido me encanta Con que vamos a pillar al Sharpido, ¿vale? El Sharpido me gusta muchísimo Y si habéis visto otros vídeos míos, muchas veces he solido coger al Sharpido porque la verdad que me parece clave ¿Vale? Bueno, el último Pokémon es Psíquico El legendario es Psíquico ¿Qué significa? Puede ser Necrozma Que a mí me gustaría que fuese Necrozma A ver, lucha no Vamos a coger en tal caso Hielo, ¿vale? Aunque Hielo también es chungo Pero bueno Lucha creo que es peor Vale, vamos para allá Lo he dicho, el último Pokémon es Psíquico Lo cual significa que puede ser Necrozma Lo cual me gustaría mucho Puede ser Azelf, Uxime, Sprit Cresselia no porque ya lo tengo Mira Frostlass creo que es Hielo Fantasma, ¿no? También tiene tipo Fantasma Si es así, reventamos Con el ataque siniestro de nuestro Sharpido A ver Efectivamente Entonces, buena baza Ah, creía que era una... No sé Vale Dinamaxizamos Y vamos a hacer una buena baza, ¿vale? A ver cuánto le quitamos Vale, aquí ya tenemos a nuestro Sharpido Venga, va Vamos allá Maxi Espectro No le debería de quitar mucho Vale No le ha quitado mucho Lo cual nos gusta Es tipo bicho el Araquanil Con que también le debería de hacer algo muy efectivo ahora Madre mía Madre mía Que le ha quitado casi media vida, macho Vale Que le bajamos la defensa especial Perfecto Lleve hojas Hostia, como le ha quitado tanto el Lleve hojas Me muero Vale, puño meteoro Lo debería de reventar Bueno, le queda nada de vida Tanza amiga, en serio Araquanil, tío Vale, impulso A lo mejor ahora Soy más rápida Lo cual estaría bien Vale Vamos a hacer un Maxi Sombra Vamos allá Perfecto Somos más rápidos Vale Para su casa el Frostlass Lo vamos a capturar Simplemente para Para ver los ataques y tal Vale Que a lo mejor nos compensa Pero vamos Que el Sharpido me gusta muchísimo Vale Venga Uno Y ya se captura Aquí todos los Pokémon Tienen probabilidad de capturar El 100% Sean estos Sean los legendarios Te salga Shiny Te salga normal Lo que sea, vale Con que no malgasteis Balls buenas Vale Está muy bien Vale Me gusta mucho el Frostlass Pero me gusta más el Sharpido Porque No sé Me gusta mucho, vale Pero bueno Igualmente el Frostlass Se viene al equipo Bueno Veneno o planta Eh Buf Veneno o planta Planta diría yo Porque en el equipo Tenemos al Frostlass Y tenemos al Al otro Y ahora las vallas Nos curan, ¿verdad? Aunque bueno El Araquani Se llena la vida Vale Vamos por aquí Vale El segundo Pokémon ¿Cuál será? Tipo planta Espero que sea Uno malucho Un Cherry O algo de esto Uf Vale Siempre este Valurantis Me da como Unos recuerdos Muy feos De cuando era Pokémon dominante En Pokémon Sol y Luna La verdad Pero bueno Vale Vaogélido Perfecto Golpe crítico Bueno Buena baza Bueno Le quita bastante Creía que le iba a quitar menos Lleveojas Le quita poco ¿Verdad? Y a ver si ahora La Araquani Se digna Hacer un ataque Y no Danza amiga Lleveojas A la Araquani Le quita poco Que se sube Ataque especial Aumentado mucho ¿En serio? Danza amiga Tío Ya estamos Bueno Pues nada Sed felices ¿Absorbe agua? ¿Para qué quiero yo Absorbe agua? Si me venía ahora Mejor Lo que tenía Pero bueno Va Va Gélido Vale Ya está En amarillo Lo cual Perfecto Buena baza Está ya en rojo ¿Vale? Lleveojas Ahora le quitan nada Y se vuelve a bajar El ataque especial Meteorobola ¡Hostia! Plancha Ahora haces plancha Vale No lo voy a capturar ¿Vale? Me ha dejado tocado El sharpido No me gusta eso Pero bueno Tenemos todas las vidas Lo cual es bueno Y vamos a ir ya Al último Pokémon Antes del legendario Que lo he dicho Espero que sea Necrozma Vale Ahora que hacemos Roca Siniestro O volador Nos viene muy bien Siniestro De cara Al último Pokémon ¿Vale? Con que vamos a tirar por ahí Veo que hay detrás Hay algo Hay una científica ¿Vale? Con que bueno Tiramos por aquí A ver que Pokémon Será este Sneasel Bueno Bueno Vamos allá Vamos a ver Que podemos hacer ¿Vale? A Quayette Creo que es lo más Inteligente No sé ¿Por qué tiene esta? Por favor Vale Bola sombra No le quita mucho ¿Qué le baja? Defensa especial Mira Pues muy bien Golpe mordaza Uf Me va tijera Que se le debería quitar Ole 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 Danza amiga Otra vez Ya estamos ¿Qué me vas a dar? ¿Otra vez absorbe agua Que no me hace falta Para nada? Efectivamente Vale Ya puedo Dinamaxizar Lo cual me gusta Dinamax Maxichor Vale Vamos allá Yo espero que sea Necrozma El Pokémon legendario De verdad Es que lo espero Porque Si atrapas a Necrozma Completas la misión Signo de interrogación Bueno La leyenda La leyenda Que es signo de interrogación Que no es Ni uno Ni dos Ni tres Sino tres Pues ya sabéis A la que me refiero Con que bueno Vale Desahogo Hostia Uf Una vida menos Una vida menos Gente Una vida menos Vale Esperemos que no nos quite más ¿Vale? Porque necesitamos las vidas Para el legendario Maxichorro Uf Complicaciones ¿Eh? Complicaciones Se nos vienen Complicaciones Tijera X Dime que lo revientas Vale Perfecto 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 Espero que alguien Coja el Sneasel Porque nos va a venir Muy bien Para el legendario ¿Vale? Y me gustaría Que se quedase El miedo es este Que me hace danza amiga Todo el rato Que nunca me acuerdo De su nombre Bueno pues nada No he dicho nada ¿Vale? Vale Vale Aquí podemos cambiar De Pokémon De Pokémon Intuyo Vale Yo no lo quiero cambiar Aunque está jodido Pero Es que está interesante ¿Vale? No lo quiero cambiar Por eso Podemos perder Dos Pokémon Contra el legendario Espero Ganar ¿Vale? Espero ganar Y espero que sea un Necrozma A ver ¿Qué legendario es? ¿Qué legendario es? ¿Qué legendario es? Dime que es Necrozma Es Uxxi Oh no pasa nada Sabíamos que esto Podía pasar Sabíamos que podía ser Uxxi Hace el Fomesprit Con que bueno Buena baza Y ya está ¿Vale? No hay que infravalorarlo Porque creo que puede ser Bastante complicado Si tiene Unos ataques jodidos Pero bueno Golpe mordaza A ver ¿Qué ataques tiene este tío? Premunición Vale Buena baza Hostia Le quita Le quita Uf Si le quita Defensa férrea Lo cual nos gusta ¿Vale? Muy bien Muy bien La defensa férrea Impulso Perfecto Venga Buena baza Ahora soy más rápido Ahora no le quita tanto Ahora ataca Con mayor ferocidad Bola sombra Vale Le quita Está allá en rojos ¿Vale? No deberíamos tener problema Golpe mordaza Venga Remátalo Por Dios Vale Zona mágica Foco resplandor Debería de reventarlo ¿Verdad? Vale Ya está Perfecto Vale Es momento De lanzar Una pokeball Tiene probabilidad De captura Del 100% Lo repito En todos los vídeos Aunque os salga shiny Por favor No tiréis una master ball Siempre se os va a capturar Con que le podéis tirar La que quieras O sea La pokeball que quieras Yo eso Le tiro honor balls Porque me gustan Y no me quedan pokeballs Si no tiraría Lujo balls O algo de esto Vale Y listo Ya lo hemos capturado Pues la verdad Que ha aguantado El El serpido Ha aguantado Todo Sin Sin caer derrotado Ni una vez Bastante bien O sea Yo si veis Que Que os dan para elegir Un serpido Elegidlo Porque vaya No lo vamos a poner Ningún mote Y lo vamos a meter En el equipo ¿Vale? Lo vamos a poner El primero Para poder Ahora verlo Vale Vamos allá Vamos a salir A ver como es Ay que chiquitillo Mira como viene Mira Pero ven chiquitín Mira, mira Pero que chiquitillo es Pero que pequeñito Mira que pequeñito Mira que chiquitín Mira, mira Mira Vente, ven Ven chiquitín Es que es súper pequeño Tío Sabía que era pequeño Pero yo que sé Me lo esperaba Un pelín más grande ¿Sabes? Que está casi al nivel De cartana De chiquitillo Vale Ahora vamos a ver Las habilidades Bueno, la habilidad Los ataques Y todas estas cosas Y los stats A ver Este tipo psíquico Tiene Levitación O sea que no le afectan Los movimientos de tipo tierra Y tiene Unos PS Bastante buenos Y una defensa especial También bastante tocha Ahora Ataque especial Regulero Ahí lo tenemos Uy Nada Me he equivocado Vale Tiene psíquico Premolición Zona mágica Y bola sombra Con quien sí Nos podría haber dado Más problemas De los que nos ha dado La verdad Bueno Pues aquí tenéis Aluxi Y cómo capturarlo Que en mi caso Ha sido bastante fácil Si os ha gustado El vídeo Podéis dejar un like Un comentario Todo lo que queráis Os podéis suscribir Para poder ver Tanto los vídeos Anteriores Que están muy interesantes De que he subido Todo el DLC Toda la historia Así como Los legendarios Y los eventos Vale Y os podéis también Suscribir Para ver Todo lo que se viene Que la verdad Que son cosas Muy interesantes Las que se vienen Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias!